No, porque como estamos ahí Yo cuento todo tal cual es Pero ahora entiendo que se está yendo sola No, no, si, se está abandonando Con día llegas Hasta el martes 20 30% de descuento en fideos de marca seleccionada Y mandarina por kilo 690 pesos Y también harina triple cero Marca seleccionada por un kilo a 590 pesos Ahorra también con cupones No, porque como estamos ahí Yo cuento todo tal cual es Pero ahora entiendo que se está yendo sola No, no, si, se está abandonando Mirada visiblemente más grande Nueva máscara Panorama de L'Oreal París Su cepillo de cerdas multinivel Atrapa cada pestaña para dar más volumen Y extender de punta a punta Ojos 1.4 veces más grandes Mirada panorámica Lo valemos Hola, 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 hola Le mando un beso grande Le mando un beso grande A Marcela que está con Farijiti Así que va a estar unos días afuera Está caro para hacer los chivos conmigo Así que bienvenida caro también Hoy tengo angelitos Pero no son los de siempre Son otros Bienvenido el gran Marcelo Mazzarello Bienvenido A vos Gracias Diego regal de bienvenido Gracias Mi amigo Gustavo Noriega ¿Cómo le va? Un corazón nuevo La última vez ¿Viniste con otro corazón? Sí, vine Ahora está bien Y el señor Casola Roberto, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo están? Buenas noches Muchas gracias El quilombo sigue, por supuesto Siguen apareciendo videos Siguen apareciendo supuestas amantes Que el teléfono se perdió Que no se perdió Hoy discutimos todo el día Eso ahora no Ahora apareció, dicen, ¿o no? Algunos dicen que se perdió Hoy D'Alessandro acá en DDM Dijo que no Bueno, pero D'Alessandro Que el marido de la abogada ¿Qué va a decir? Ya lo defendí a Morla Que solo existen las capturas de pantalla No está el teléfono Igual los dispositivos quedan casados Quedan en la nube, ¿no? Definitivamente El aparato ya no Ya es obsoleto Porque vos tenés todo linkeado Lo que pasa es que el acceso Está codificado para las personas En la nube en particular Vos no podés ingresar Si vos no contás con el aparato Pero es una prueba Irreemplazable, creo Sobre todo porque Uno va cargando en el teléfono Cosas que no imaginan Que mañana van a constituir prueba Claro La gente por lo general No se cuida del teléfono Esa es la realidad Ya lo vimos Con Alberto Vimos que no se cuidaba No, no, no Naturalmente el presidente No Bueno, va a seguir esta novela Seguramente con unos detalles Ahora nos vamos a meter en el tema Pero esta noche se pica fuerte Con el ratón Pérez Mira Esta night Se pica Me voy al pre Al premium de fondo FIMA Ahí puedo retirar la plata Que tengo invertida Hasta las 12 de la noche Después sigo de gira Arrancamos primero Por zona oeste Después zona sur Y bueno Terminamos en costanera 5, 6, 7 de la mañana Me mata el ratón Pérez ¿Te gustaría tener tu casa propia En cuotas fijas y en pesos? Tu casa medida en una o dos plantas Conocer Nova Casa Más de 25 años Construyendo en todo el país Con el sistema en seco Woodframe Aprovechá nuestras cuotas fijas Y en pesos Invertí en tu futuro Ingresá a Novacasaviviendas.com.ar Y conocé todos nuestros modelos La casa de tus sueños Es posible Y es Nova Casa El móvil lo tenemos hoy Con los Martín Fierro Martín Fierro No sabemos ni a qué le dan Martín Fierro Pero fuimos viendo Recién en la previa Están las suricatas ahí Llega gente disfrazada Más disfrazada que antes ¿Qué me dice Había que ser de avanzada Redes ¿Era una fiesta de disfraces O era Martín Fierro? No, me parece Que era una fiesta de disfraces Ahora vamos a hablar Con las suricatas Que las mandamos a exteriores En un ratito Empezaron las ofertas Bomba del Coppel Sale Hasta 45% de descuento Y 12 cuotas sin interés Comprate todo Y recibilo gratis en tu casa En Coppel Somos expertos en rebajas Aprovecha el Coppel Sale Del 19 al 31 de agosto Y compra todo lo que querés En coppel.com.ar Con descuentos espectaculares De hasta 45% de descuento Y 12 cuotas sin interés Después vamos a preguntar A Víctor Hugo Morales Que opinaba del escándalo Alberto Las amantes del presidente La violencia de género Dice lo siguiente Víctor Hugo Salió a la luz Un nuevo video de Tamara Petinato En el despacho presidencial ¿Qué opinión te merece esta situación? Que se trata de un ataque misógino Como nunca he visto Lo que están haciendo con muchas mujeres No solamente con Tamar Es una vergüenza El periodismo ha perdido todo Atributo moral La difusión La continuidad de la difusión Además de todo esto Me hace pensar que hemos tocado fondo ¿No pensás que ella tiene algo de responsabilidad En haber accedido a compartir esa situación En ese lugar? En absoluto La responsabilidad que pude haber tenido yo Que si casualmente me hubieran invitado A que fuera a la Casa de Gobierno Hubiera ido Me invita Alberto Fernández Quiere charlar Porque no iría Voy Me pongo a charlar amablemente con él Yo no tengo confianza Pero si tengo un poco de confianza Caeríamos en la broma O en algo por el estilo No me parece en absoluto relevante Lo que es relevante Es el tema de las golpizas Que eventualmente pueda demostrar Fabiola Yañez Que recibió de parte de Alberto Fernández Ese es el tema Lo demás es algo que tiene que ver Con la basura periodística Que se intenta hacer consumir en la Argentina ¿Vos crees que esto tiene que ver con el periodismo Y no con una cuestión de responsabilidad De elegir los lugares correctos Para compartir un momento privado? Perdón Lo que elegimos somos nosotros ¿Qué camino recorremos en la vida? ¿Qué nos toca hacer con nuestra profesión? Nosotros podemos elegir Nadie puede elegir lo que no sabe Qué va a suceder con lo que en ese momento está haciendo Lo que nosotros podemos elegir Es qué hacer con aquellas cosas Que las personas han hecho Evaluarlas, ponerlas en un justo término Buscarles un contexto ¿Pero no te parece inoportuno La situación y el momento Para lo que estaban compartiendo? Debo confiarte que no me parece nada En el sillón de Rivadavia ¿Te parece bien decirle te amo al presidente Que estaba casado con Fabiola? Los lugares son Como jugando Se ha sentado un perro ahí ¿Vos crees que era un juego entre ellos? ¿Vos te acordás que se sentó un perro ahí? Decir que si fuese el presidente Te mandaría a matar No, no, yo no quiero suposiciones No, eso lo dijo ella ¿Qué dijo? Dijo Ahora que soy la presidenta Te mandaría a matar porque te amo Yo no lo he visto Cuando me comentaron Claramente debe estar jugando ¿Te parece bien jugar en esos términos? Sí, me parece que si se dan las circunstancias Si estaban jugando Si estaban bromeando Eso que se dice por supuesto que es una broma Entiendo, ¿no? Ok Tendría que verlo Bueno, ahí estaba la opinión de Víctor Hugo Que no vio el video jugando en el sillón de Rivadavia Que fue este que casualmente apareció Luego de que Tamar hiciera sus descargos el viernes Como que vienen capítulos en la novela Y apareció este que es peor que los anteriores Para muchos, para otros es un juego Como para Víctor Hugo Quería arrancar por Marcelo ¿Qué te pasó a vos con todo esto que vivimos? Que transcurría durante la pandemia Y vos has hablado mucho de ese tema por motivos personales Lo más grave es eso en realidad Que todo esto sucedió en el contexto En el que todos estábamos encerrados En que supuestamente había un virus Que nos íbamos a morir y demás Y uno no podía despedir a sus personas queridas O acompañarlas en un hospital Y en el medio ves que O no era tan grave la cosa O había una parte que tenía ciertos privilegios Y que podía estar de joda Porque, bueno, dijo que era un juego Víctor Hugo aparentemente es un juego Lo que pasa es que cae muy mal A mí me cae muy mal Porque yo estaba pasando por una situación muy dura Como la mayoría de los argentinos O sea, a mí me pasó algo particular En lo familiar Pero cualquiera que estuvo encerrado Durante ese tiempo Todos Esto es una cachetada Entonces, lo que genera el enojo Y en lo que quieren transformar Todo esto Es en que es un ataque machirulo Que pobre chica Pero en realidad Usaron los organismos Por ejemplo Que la mujer del presidente Haya sido golpeada Y el ministerio de la mujer No haya actuado Demuestra Lo que decíamos Que era Un lugar de disciplinamiento O sea, hay Para el que quiere denunciar eso Castigo Pero para el que es amigo Protección De eso se trató Y de eso se trata Eso es lo que enferma Y muchas de estas personas Que tenían micrófono En ese momento Fueron parte de ese disciplinamiento Eran los que salían De esas reuniones Decían Quedate en casa Vos quedate en casa Porque yo me voy de joda Eso es lo que duele Yo creo que Lo vengo diciendo al principio Para mí lo más grave es eso Mientras nos encerraban Nos amenazaban La gente se moría No te podías despedir Lo han contado muchos Sus experiencias en estos días Porque te reflota Toda esa etapa negra Que ya un poco teníamos lejos Muchos Se cagaban de la risa Yo lo que sentís es eso Que se te estuvieron riendo en la cara Y todos tenemos ese sabor amargo No nos olvidemos que Mucha gente Aparte La policía perseguía gente Yo presenté en diputados Con Analia Marsella El caso de Solange Mousse Que dijo hasta Mi último suspiro Tengo mis derechos Con Pablo Mousse Esa chica no logró Que su padre Accediera a verla En sus últimos momentos Los testimonios Son desgarradores De las cosas que pasaban En ese mismo momento Entonces no es un ataque machilulo Es un ataque de la furia Que produce Lo que sufrimos Todos los argentinos Que por supuesto Todos tratamos de decir Bueno ya está Olvidémoslo No, no lo olvidemos Porque está ahí abajo Y cada vez que nos toquen Va a saltar La bronca Todavía están las heridas De la pandemia Por supuesto Yo coincido No es misógino No se la ataca por mujer No Se la ataca por cagarse La risa de todos nosotros Porque Tamara es comunicadora Y ella participaba De los programas de radio Donde mandaban a la gente A quedarse en casa Y además los beneficios Que sacó a raíz de esto Los laburos que pegó Los documentales que hizo Sin estar preparada ¿Sabés que siento Que le estamos sacando el foco? No, Nafa Y quiero Sí, sí Yo siento que tengo Que defenderla Porque estamos De verdad Perdón, perdón Porque estamos Frente a un psicópata Hijo de puta Pero ella no se la ve Que si es el presidente Y te habilita Que no te sientes Si te dicen mamita Te graba No, no te habilita ¿Para qué ocurra este video? ¿No te sentís inmune? No Nazarena Para que ocurra este video Tiene que haber dos pelotudos Sí, sí Uno es Tamara Petinato Y otro es él Y además de pelotudos Son hijos de puta ¿Estuviste alguna vez Frente a un psicópata? Que te maneje Pero eso no es un psicópata Si eran amantes Pero la gente cuenta Que estaba muy perseguida Con el chabón Que se le aparecía En la puerta del departamento Ahí no parece un psicópata Ahí parece un pajero Pero para vos Escuchaste lo que dice él La vocecita de él Te maneja como quieren Es el presidente Te está militando Él te está grabando Él te está grabando Y vos te estás dejando Tiene 40 años No tiene 12 No importa Y esta chica Trabaja de reírse de la gente Si hubiera sido ahora Yo con mi ley Ahí en este mismo video A mí Tamara Petinato Y los kirchneristas Me están linchando En el obelisco Lo sé Y no dirían Que es un ataque de misófina Está bien lo que decís Pero una cosa No quita la otra Estamos hablando De un hijo de puta Golpeador Que se cagaban Todos nosotros Y tenía una impunidad Ante su propia mujer Ante su entorno Que hacía fiestas Y nos meaba Y decía Salís y te meto preso Un tipo que la cagaba Piña a la mujer Que la perseguía Y se le mete en la puerta Del departamento Ella no se la veo Tomando cerveza Y yo estaba que me lo cojo También Porque es fuerte la presión Ella está sentada Diciendo ahora Que soy presidente Y voy a mandar A matar gente Yo creo que ella Fue muy ingenua Y se regaló Y está bien Lo que dijo él Marcelo Estamos todos muy enojados Y está bien eso Pero no Siento que en algún punto Sí se le está poniendo El foco a ella Y el hijo de puta Estamos poniendo El foco a todo Diego No estoy en desacuerdo Con lo que dice ella Porque para mí Tanto ella como otras Obvio Fueron las Magda Goebbels De este régimen siniestro Que fue criminal De lesa humanidad Y no estoy exagerando Es real Tienen que pagar por eso Merecen un Nuremberg No es joda Porque tenemos a Goebbels Pero ellas fueron Las Magda Goebbels Y yo creo que Cuando vos salís En las redes a mentir Le das al otro Más derecho a enojarse Que es lo que está pasando Claro Porque si vos me hablás De un almuerzo Y fue una bacanal Eso es verdad Donde ves la cabeza De todos nosotros En esa fuente Como si fuéramos Juan el Bautista Me voy a enojar más Sí, tenés razón Y sabés que pasa Con las redes Hoy las redes te muestran Que gracias a ellas Las mentiras Tienen petes cortos Gracias a las redes Las mentiras Tienen petes cortos No me tomes de boludo Callate la boca O pedí perdón Pero no me tomes de boludo Eso es lo que termina Enojándome más Está bien lo que decís Si el viernes pasado Cuando hace el descargo Y la macera No estoy de acuerdo Pido disculpas Pido disculpas Me equivoqué Tenés la reverenda Volvido a tener Es que psicopatear Tenés razón Pero redobló la cuesta Va de soberbia Y no quiere hablar del tema Porque era un almuerzo Tenés razón No, pero es una buena imagen Porque ella El primer era el almuerzo Esto ya no es almuerzo Es una desvergonzada Es el mismo día que fue largo Ella es una desvergonzada Pero es una colaboracionista Claro Es verdad Estamos grandes Adultos somos todos Gustavo Además me parece que Tamara Perdió la oportunidad De ponerse en ese lugar Que dice Nazarena Cuando sale En la presión En la amenazada En la perseguida Digo, esa cosa de victimización Respecto de los medios De que son los medios Los culpables De que es el ataque machista Digamos Es una persona adulta No se la ve Cohibida En esos videos Y ella ha trabajado siempre De ser más viva Que los demás Digamos De tener un plus De vive ese Que todos los demás Son boludos Y ella se puede Burlar de todo el mundo Bueno Digo Se entregó A una situación Muy patética Pero es mucho más grave Que eso Lo hizo Banalizando Lo que es La presidencia Digamos Cuando una persona Va a la Casa Rosada Teóricamente Como ella A hacer un documental Vos sabés A donde vas No vas a boludear No vas a A poquetear Con el presidente Si sos un periodista Que va a trabajar Vas a hacer tu trabajo Cualquiera que fue Hace una nota Va y hace una nota Y se va Exactamente Están diciendo La atacan a Tamara Porque es mujer Hay un montón de periodistas Que iban a la Casa Rosada A hacer notas Y nadie les pega O a otras cosas No hay videos de ellas así Eso es cierto Roberto La política Con una moralidad corrida Yo Vengo Experimentando Esto Que Concurre En todas las presidencias Y la ausencia De quien nos puede Dar base social Que es la justicia Siempre la justicia Ausente Respecto de la investigación De exmandatarios Sobre todo En delitos Verdaderamente graves Creo que este Trasciende La esfera Del desempeño Del funcionario público Creo que esto No puede quedar así Hay que indagar Profundamente Hay que permitir Al órgano judicial Intentar tener Las pruebas Lo más objetivamente Posible Para Determinar Si Fue verdaderamente Víctima De lesiones En el marco De violencia de género Mientras tanto El convenio Belem do Pará La considera tal Es decir Mientras tanto La tenemos que Considerar víctima Hasta que se demuestre Lo contrario Hasta que se pruebe Efectivamente Lo que pasó Pero insisto con esto La moralidad corrida De la política Que se burla De la ciudadanía Después de que obtiene Y como denominador Común En todos los casos No sé ¿Qué va a pasar Con el futuro de la ley? Creo que todos Estamos de acuerdo Que Tamara No cometió Ningún delito Puede ser un amante Un vínculo ocasional O lo que ella dice Que no nos queda Muy claro Qué fue Pero la sumatoria De todo lo otro Digo Los golpes La causa De los seguros ¿En dónde termina El expresidente? Todo eso es muy grave Es todo muy grave Más todo lo que pueda parecer ¿No? Porque todavía Para mí estamos En el inicio Hay un lugar Donde se unen De que todos Le soltaron la mano También a este hombre Bueno Lo más fácil que hay ahora Es muy cobarde De mucha gente Es muy cobarde ¿Quién es Alberto? No sé Yo no lo voté Yo no lo puse Pero me parece Que hay un lugar Donde se unen Las dos cosas Que quiere separar Como por ejemplo Víctor Hugo Dice No, la violencia es terrible Pero lo de Tamara Es algo privado Pero lo que está haciendo Alberto Ahí También es maltrato A Fabiola Porque él está grabando Una situación En su lugar de trabajo No es una situación Que él está tratando De mantener En el secreto Más absoluto Porque no quiere dañar A su mujer Lo está grabando Además lo manda Fabiola Sí, sí Y Fabiola se siente A Fabiola le llega Y se siente ultrajada Por ella Por todas las otras O sea, cuando vos querés piratear Yo ahora no me meto gente En el camarín Para que todos vean Como lo cago a Diego Te escondés Él estaba en la oficina Hay una cosa muy perversa Con los dos incóplices Viendo como cagaba la mujer Claro Pero lo perverso ahí Viene de los dos Sí, obvio Porque aparte Ella tiene 40 años Y es madre Y está en pareja Ella sabía que estaba Con un tipo casado Que tenía una primera dama Y que era el presidente De los argentinos Entraba y salía De estajo Viste Y no vienen mal Unas disculpas a la mujer Tampoco Porque también iba A la quinta de Olivos A la noche Con una prostituta En plena pandemia Y nunca explicó Esas tres entradas Nueve y media de la noche Salía a las dos de la mañana Lo contaste acá En ese momento En la quinta vivía Fabiola Hace varios años Lo contaste acá Y tú decías No, qué loca No me quiso contestar nunca Mira, todo comprobado Bueno, pero esto pasó siempre O sea, los presidentes La mayoría Han tenido amantes Bueno, pero ahora tenemos pruebas Totalmente Hoy tenés pruebas Yo no hablo cuando no tengo pruebas ¿Esto pasó siempre? No es lo mismo, ¿eh? No No es lo mismo ¿Por qué? No, no es lo mismo ¿Por qué, Marcelo? Porque Yo retomo lo que dijo él Esto es en el contexto De que se estaban cometiendo Crímenes de lesa humanidad No hay que perder La falta de respeto A ese sillón En sí es un delito Porque todos los que votaron Y no votaron a Alberto Fernández Están siendo insultados igual Porque vos creés En esas instituciones Esa institución Implica la justicia Implica la economía Implica el país La moneda La bandera Todo eso está en ese sillón Y están diciendo Desde ese sillón Ahora soy presidenta Te voy a mandar a matar Están jodiendo Te están diciendo Estamos haciendo chistes Desde acá Se están burlando De la democracia Pero lo permitió No se dio cuenta De todo eso No se dio cuenta De todo eso No, a mí no me importa Pero él es el pelotudo Que la está grabando La está grabando La está grabando Bueno, bueno, bueno Espera, espera Yo te pego un tiro Y te digo No me di cuenta Se me escapó ¿Está bien? No, no Tenés razón Tenés razón Olvidate Ella se olvidó Es la impuridad Se estaba burlando No creo No creo que se haya olvidado Tenemos Tranquilas chicas No autoriza Bueno, es muy nervioso Si no El presidente Te autoriza a matar gente ¿Cómo salís a matar gente? Vamos a ver el informe Que habla de las amantes De los presidentes Porque es cierto Todos tuvieron amantes Nunca lo vimos Creo así Tan frente a nuestros ojos Pero una cosa es que tengan amantes a la noche Y otra cosa es este delirio Dejate joder Yo me dejo de joder Si querés Yo no hice nada Esto a mí me enloquece Yo no hice nada Vamos a ver el informe En Credil tenemos un ofertón exprés Venís Lo pedís Lo tenés Lleva tu préstamo en efectivo Cuotas fijas Y en pesos Envía un whatsapp al QR en pantalla Y conoce más Credil El mejor préstamo siempre Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos Las mujeres de los presidentes Tras la denuncia de violencia De género de Fabiola Llanes A Alberto Fernández Las informaciones Respecto a los manejos Del expresidente Tanto en la Casa Rosada Y en la Quinta de Olivos Se multiplican diariamente Lo último que nos enteramos Es que Alberto Habría tenido seis amantes Se abre la caja de Pandora Del gobierno de Alberto Fernández Uno sabía que María Tenía Poder Bueno, cuando estaba por asumir La duda era Si efectivamente iba a ser Fabiola Porque no era una pareja Conocida de hace tantos años Cosa que su entorno siempre le dijo Esto va a traer problemas Lo que yo te puedo decir Es que a Alberto le gusta mucho Muy mujeriego ¿Cuántas novias, parejas? En La Rosada Yo sé de No hay ninguna cámara En ningún ascensor En La Casa Rosada Cecilia Hermoso Cuatro años Sueldo altísimo Lo pagamos todos nosotros Yo hay una faceta Que no sabía Que le gusta filmarse Nuestro actual presidente Es de público conocimiento Que tuvo un noviazgo fugaz Con Fátima Flores Y actualmente Se encuentra en una relación Con Yuyito González Miriam Quiroga Quien fuera secretaria De Néstor Kirchner Confesó haber sido amante Del expresidente Lo tomaron ellos A partir de ese momento Yo Es cuando decido Aconsejada por algunos amigos Que tengo que salir En el programa De La Nata Yo no cuento todo Porque en ese momento Todavía estaba el gobierno De la expresidenta Pero si vos me preguntas Cuál era mi relación Yo sí hoy voy a blanquear ¿Vos serás amante de Néstor? Yo fui la amante de Néstor Durante 10 años Carlos Menem Fue otro que habría tenido Algunas amantes Una que confesó Haber tenido una relación importante Fue Graciela Alfano Y lo que yo rescato de él Con quien tuve una relación Fue una relación importante Porque él estuvo muy enamorado de mí De hecho cuando Sulema se va De los primeros ejércitos de gobierno Se va de Olivos Deja Olivos Porque se separa Carlos me pide Que vaya a vivir ahí con él Como primera dama Exactamente Como primera dama Así es Moria contó algunos secretos Del ex presidente Oriundo de La Rioja La única primera dama Después de Sulema Con la que más entré Fui yo Porque era impresionante Era como el Como el clán del rey Yo le divertía Y llevaba gente Y llevaba gente No creo que para un hombre Como Menem Haya una única Pero sí Lo que te puedo decir Que la chica Una de las mujeres De él Me comentó Que Iban dispuesta Supuesta A como a matarlo En The Bed En la cama Y no podían La que los mataba Era él Otra de las mujeres De Menem Habría sido Telma Estefany María Julia Alsobaray También era otra Que se mencionaba Que habría sido Amante de Carlos Al igual que Pradón Cristina Lemercier Y Luisa Albinoni Tenemos una gran amistad Una gran amistad Una gran amistad Con sexo No preguntaste nada malo No, no preguntaste nada malo Pero sé que El sexo está en todos lados Por mi personalidad Es una cosa Que no voy a contestar La cantante Daniela Parece que le endulzó El corazón a Raúl Alfonsín ¿En serio saliste Con el ex presidente? ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Un año y pico Un año y algo ¿Y cómo lo conociste? ¿Y él estaba en la presidencia O ya se había ido? No estaba Él era presidente de la nación En ese momento Y te iba a buscar Y vos estabas acá Obviamente Fue una película De verdad para una película Y vos estabas saliendo En ese momento Con el presidente de la nación Con todo respeto Estamos contando esto Obviamente Ya no está entre nosotros Estamos hablando De Raúl Alfonsín Para mi es toda una sorpresa Esto que estás contando Estás contando una historia De alguien Que a uno le desconocía Este tipo de aventuras Fue una persona Que admiré mucho Muy inteligente Las conversaciones que tenía Para mí Fue algo muy impactante Y aunque no fue presidente Feudalén nos contó De la amante Que tuvo Belgrano Bueno La Pepa Escurra Que fue la amante De Belgrano Así pasamos Para el otro lado Y que tuvo un hijo Con Belgrano Pepa Era una mujer casada Lo había conocido A Belgrano En 1803 Cuando él estaba En el consulado En realidad Belgrano Era un tipo de avanzada Era un tipo Que era fisiócrata Creía que la tierra Tenía que producir Era un factor De producción Era un tipo Que era liberal Que creía que el comercio Tenía que estar abierto Antimonopolio Para la época Era y tenía Un tipazo Nuestros presidentes Y sus amantes Bueno Bien se había reflejado En el informe Que ocurrió siempre Antes no lo veíamos Muchas la contaron Yo estuve con tal Pero como dejo Marcelo Y me parece que esto Es esencial Ninguno de esos Nos encerró dos años Ese es el tema Eso seguro Eso te marca La diferencia total Porque digamos Mientras Muchas de estas cosas Pasaron Mientras estábamos Porque este hombre Nos decía Estoy orgulloso De mis ojeras Y no se que De cuidar a nuestro pueblo Estaban de joda Claro Evidentemente Todo esto que se vio Es parte de la vida privada No hicieron un espectáculo De todo esto Se mantuvo dentro De ciertos parámetros Pero esto de Alberto Es otra cosa Porque es Digo Abusar del poder Cuando vos estás Abusando de ese poder Para que los demás No hagan nada Vos haces de todo Cuando los demás No pueden hacer nada Y amacabar a las chicas En sus bolsas ¿Qué le pasó Digo al kirchnerismo Con Alberto? Bueno Porque lo pusieron ellos No es que vino Del más allá El peronismo Y el kirchnerismo Es exactamente lo mismo Si vos analizás Incluso el gobierno De Perón Es exactamente igual Al gobierno de Kirchner Y de Cristina Y de todos Exactamente igual ¿Por qué? Contame cuál es la diferencia Te voy a decir dónde Bueno Perón tiene en su haber Un genocidio No había nacido Como dicen los diputados libertarios Bueno Te lo sintetizo yo Tiene Perón A diferencia de ellos Crímenes de lesa humanidad Y un genocidio en su haber De manera más explícita Ellos lo tienen De manera más solapada Porque si yo agarro El vacunatorio VIP Por ejemplo Bien podría considerarlo Como un crimen de lesa humanidad Totalmente Es el Estado Que organiza algo A sabiendas que eso Va a provocar muertes Y lo lleva adelante igual Yo conté la cantidad De vacunas Que se chorearon Personas que no eran Personales de salud Y se vacunaron Y el número Me dio 370 mil personas Lo he publicado Muchas veces en Twitter Con lo cual es un delito Mucho más grave De esta cosa de Me colé No es me colé Fue una organización Que funcionó Porque se pudieron Chorearse 370 mil vacunas Por lo tanto Si vos los comparás Fueron exactamente iguales Y van a ser exactamente iguales Porque así es como Ellos conciben el poder Para con respecto A las vacunas Yo cuando sabría La posibilidad De irme a vacunar Al exterior Me fui corriendo Y te puteaban En jeringoso En jeringoso Vos cuando vacunaste A tu mamá Casi te cuelgan De la plaza A mi real Dugan Todos los que se necesitan Me hicieron mierda Que yo no fui a robar nada Porque en Estados Unidos Cuando vos pisás El suelo americano Te vacunan Porque estás en pandemia Con el pasaporte Yo no hice nada ilegal A mi me hicieron mierda Mientras ellos se afanaban Las vacunas Mi hija tenía 80 años Y se podía morir Ni siquiera me vacuné yo Pero mirá si vas a tener Que explicar Que vas a pagar Para cuidar tu salud Le tenía que explicar a Dugan Es una locura Pero amigo Tengo la plata ¿Sabés cómo me cuido? Me hizo mierda Y al mes fue él Como una rata Vacunarse a Miami Y obvio Y obvio Y no solo eso Las vacunas Demoraron Las pruebas con Pfizer Que era la que tenía prioridad En la Argentina Para darle prioridad A las Sputnik Después las Sputnik Se demostró Que no valían internacionalmente No era importante Se demoró mucho Las vacunas Y eso también Se puede contar Es una cuenta hipotética Muy difícil de hacer Pero de todas maneras En cada cosa Que hicieron A lo largo de esos dos De los cuatro Pero en esos dos años En específico Hay algo De ventaja De ellos De ejercer El poder De una manera Totalmente injusta De sacar ventaja De hacer negocios De todo De cada uno De los puntos Hay algo Que es turbio Sucio Y que perjudicó La sociedad argentina Pero me arriesgo De decir que Desde el año 60 Hasta acá No hay una presidencia De banca Y una auditoría real Bueno Pero eso es diluir Algo muy Lo que estamos diciendo Es muy concreto Como para que vos Me traigas a colación 64 años De historia argentina Estamos hablando De dos años Muy específicos Para que vos me vengas A hablar de frondisi No, pero no es por un tema De frondisi Porque yo no soy frondisista Lo que sí te digo Es que esta moralidad corrida Donde nosotros empezamos A naturalizar Los desvíos De fondos Y que realmente Se habla como una Cuestión banal No hay una respuesta Del órgano judicial Que verdaderamente castigue Entonces parece Que viene un presidente Se chorea todo el país Y no pasa nada Perdón, perdón Perdón No, hay un pequeño Error histórico Estaban hablando De las amantes De lo presidente Durante el gobierno De Alfonsín Se juzgó A las juntas militares Y hubo justicia En la Argentina En contra Del peronismo Que no quiso participar De ese juicio Y por una vez Se hizo justicia En una situación Muy difícil Porque llevar adelante Esos juicios Era casi imposible En ese momento Y se llevaron adelante ¿Puede haber tenido amantes? Sí Pero ahora Pero, pero, pero Pero, pero, pero No, no, no Porque esto Que se hizo Son crímenes De lesa humanidad Porque más allá de eso Se mató a Facundo Astudillo En Formosa Se perseguía gente Se encerró gente compulsivamente En todo el país Hubo muertes Asesinatos Pibes asesinados En las comisarías Todo eso Estaba ocurriendo Entonces Son dos contextos diferentes Y uno Lo que busca Después de esto Sigue siendo justicia Yo sigo pidiendo Que Algunas personas Que colaboraron Porque lo que cita es Hubo personas Que por acción Hubo omisión Y algunos Porque hicieron propaganda De eso Fueron parte De un régimen Un parte De un régimen Esto fue un régimen Y hay que tomarlo De esa manera Porque si no le damos Ese valor Todo es lo mismo Del 64 Para acá No No es intención Es por el hecho De la moralidad corrida Y es por el hecho De naturalizar el delito Nosotros lo naturalizamos En Argentina parece que A diferencia quizás De otros países De Latinoamérica Que no tienen la posibilidad Porque desde que somos país El delito No tiene la voz Es que nosotros No lo naturalizamos Les quería preguntar En definitiva Frente a una circunstancia Orden en la sala Les quería preguntar Por Alfredo Casero Que el fin de semana Le echó culpa De todo Al periodismo Se peleó con Mónica Gutiérrez Le dijo que eran todos Ensobrados Que el periodismo Miraba por otra parte Te quería preguntar A vos Marcelo Como actor también Que siempre has dicho Tu opinión Así como lo hace Casero Así como lo hace Hicharri Que reconoce Fingimos demencia Con este hombre Lo votamos Nos hicimos los giles ¿Qué opinás De las posturas? De Casero De Pablo Fingir demencia Mientras O sea Ahora decir que fingías demencia Cuando en su momento Hacías propaganda Otra vez tengo que volver Con lo mismo Estaban ocurriendo Todas esas cosas Y aquellos que no pensábamos Lo mismo Venía el látigo Y para otro Los premios O sea Para uno es el trabajo Y para otro La falta de trabajo Porque si vos lo apoyaste Genuinamente Si vos lo apoyaste Genuinamente Y vos después te das cuenta Que era esto Te tenés que correr Digo no Y está bien Fuera Y está bien Y está bien Porque dice Fingí demencia Con lo cual fue muy consciente De lo que sucedía Exacto Que sabía Que era inútil Exactamente Ya en agosto del 2020 Completando lo que él hizo antes Dijo antes Perdón La Correpi Informó que había 92 personas Que habían sido asesinadas Por las fuerzas Del Estado Agosto del 2020 Es decir Ya éramos muy conscientes De lo que estaba sucediendo No nos olvidemos Que durante el gobierno anterior Por el crimen De este chico ¿Cómo se llamaba? El que apareció en el sur Maldonado Maldonado Todas estas mismas personas Por ese crimen Se pusieron de pie Bárbaro Eso es lo que dijo la justicia ¿No? Bien Bárbaro Se lo juzgó Pero estas mismas personas Ante esos mismos crímenes No vi que reaccionaran De la misma manera Entonces Otra vez Había un régimen determinado Y es un modus operandi De ese régimen Creo que hay que cerrar los ojos Y ir todo para el mismo lado Vamos todo para el mismo lado Y en ese punto Me parece que Alfredo Lo que estuvo diciendo es Hubo una connivencia Yo no digo que todos los periodistas Pero de un sector del periodismo Que estaba a pago Que es cierto Pero porque aparecen Estos personajes Que sabemos que Me parece que Alfredo Se equivoca en generalizar Yo lo adoro Alfredo Lo banco Me encanta que digan lo que piensa Pero Gustavo Gracias a un montón De periodistas honestos Se conocieron Todas las causas de corrupción En la medida Alfredo tiene dos problemas Uno es ese Que pagan justos por pecadores Yo creo que está odiado Con ciertos periodistas Y lo otro que te voy a decir Es que el periodismo Ya no es tan importante O sea El periodismo no lleva a la gente Para un lado O para otro No, hace rato O nunca pasó Y bueno, entonces digamos Estar todo el tiempo Es un poco kirchnerista eso Los kirchneristas pensaban Que Clarín Más criticada que Cristina No hubo La gente de todos los argentinos No existe más eso Desde que está en las redes sociales Además Hay una horizontalidad Que cada uno dice lo que quiere Los temas los impone la gente Acá no podían Digo Los canales de televisión No podían dejar de hablar de Loan No porque tuvieran algo que decir Que no lo tenían Sino porque les bajaba el rating Porque la gente pedía eso La gente está marcando agenda Esa agenda a veces es buena A veces es mala Pero ya no hay un periodismo Que te está digitando De este tema se hable De este tema no se habla En ese sentido me parece Que Casero se equivoca mucho Pobre Mónica Gutiérrez Vamos a escuchar a Cintia García Que fue una de las periodistas Que militó el gobierno anterior Lo sigue haciendo Y habla de este tema Cintia ¿Viste el nuevo video de Tamara En el despacho de Alberto? No lo vi ¿Te lo muestro? No, no lo quiero ver ¿Por qué? Porque no Porque me parece que no Que no es necesario Que revictimiza A Tamara Petinato Me parece que no es El eje de la discusión Así que te agradezco No lo vi Me fui a la costa El fin de semana Metí las patas en el mar No, no vi ningún video ¿Pero por qué te referís A Tamara como víctima? No, no Porque me parece Que la publicación De ese video Cuando Tamara Petinato No es la centralidad De la discusión La centralidad De la discusión Es la denuncia De violencia de género De la ex primera dama Y esposa de Alberto Fernández Que es Fabiola Yañez Ella es la víctima Ella es la protagonista Entonces me parece que Hacer toda una disquisición Sobre otro video Con otra mujer Que está en una situación Que ni siquiera me interesa saber Se pierde la centralidad Que es a vos y a mí Como mujeres Lo que nos tiene que importar Es luchar contra Una cultura violenta Y contra la violencia de género En este caso Con el tenor De la denuncia De Fabiola Yañez Yo creo que son dos temas diferentes Por un lado La denuncia de violencia Y por otro lado La situación en la que Estaban Tamara y Alberto En el despacho presidencial Yo entiendo Que ella no es responsable Porque el que permite eso Es claramente Alberto Fernández Porque es su despacho Y él era el presidente En ese momento Pero no te parece Que Tamara tiene algo De responsabilidad En haber accedido A compartir esa situación De esa forma Vos lo dijiste Son dos cosas diferentes No me interesa hablar Sobre la situación Con Tamara Pettinato No me parece relevante Porque estamos hablando De la violencia Contra Fabiola Yañez Contra Que ejerció el propio Alberto Que fue nuestro presidente Y también fue el presidente De Fabiola Entonces hay una doble violencia Esto es inédito ¿Entendés? Por un lado Es una violencia De su pareja Y por otro lado Es una violencia De Estado Porque es en el rol Por el poder que tenía Por el rol Por el rol Exacto Por el rol Con respecto a Alberto ¿Qué opinión tenés? No, me parece una tragedia Pero yo esto lo dije ¿Te sentís defraudada? No, yo hace rato Que sé que el gobierno De Alberto Es una tragedia De hecho hay archivos Y los quieren buscar El gobierno de Alberto Fernández Fue una tragedia Lo que no sabía Es que él mismo Era una tragedia Alberto Fernández Es una tragedia Justamente porque Yo creo que las conductas Individuales No pueden involucrar A todo un proyecto político Pero entiendo Que hay un impacto Sobre el peronismo Y me parece Bueno, que va a costar Mucho reconstruir eso Y en paralelo Genera un efecto De distracción Sobre el derrumbe Que estamos viviendo En la Argentina En este momento ¿Crees que es una operación Para desviar el foco de atención? No, no creo que sea Una operación Para desviar el foco de atención Creo que hay operaciones Creo que hay colectoras De operaciones Como vos me estás planteando Son dos temas Bueno, yo creo que está La denuncia de violencia De género Que es contundente Y a su vez Creo que hay colectoras De operaciones Porque también Se puede operar Con la verdad Se hizo público El tercer video De Tamara Petinato Con Alberto Y todos salieron Con los tapones De punta Un horror Un espanto Me parece un espanto Lo que salió a decir Me parece un espanto Que no se haga cargo Que no pida disculpas Que se ponga En una postura De víctima Nos tomó Hay una responsabilidad ¿Qué? 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 de Rivadavia. Claro, bueno, el sillón de Rivadavia hay que ponerle, tiene que tener vida propia. Tiene que ponerle un forro y mandarlo a la calle. Un forro de tapicería. Un forro de tapicería. ¿Qué otro? Imagínate la baranda que debe tener ese sillón con la cantidad de gente que se sentó desde Bernadillo a Rivadavia. Dios mío, qué sé yo. Imagínate de la Rúa. No, bueno. No, no, mucha gente, demasiada gente. Hay que desdramatizar y darle vida propia. Y bueno, yo no me hago cargo de las cosas que pasan realmente. Ni siquiera me sublevan porque no me siento ni usada ni nada. La verdad que no es que esté más allá y más acá de todo, pero esto ya, viste, cuando todo está tan mezclado y todo está tan... No sé si operado, pero es mucho, demasiado... No es entre río revuelto canlaja de recadores, es como inodoro revuelto ya. Es demasiado. Esto que le ha pasado ahora la debe haber superado porque además no lo hizo ella, lo hizo él. Moria. ¿Qué opina de la exposición del video de Tamara? Muy personal eso. A muchos les gustará, a otros no. Es muy personal. ¿Cómo crees que...? Delicado el tema. Si no existiría una mujer que esté sentada ahí sin importarle que una madre esté cerca... Yo, a ver, yo no soy la Carmelita Descalza, ¿eh? No te estoy diciendo una infidelidad, tampoco te... Pero es culpa de ella o culpa del infiel? Es culpa del infiel y también es culpa de ella. Porque cuando vos te sentás... Ni siquiera era amigo de ella. En el sillón de Rivadavia... Es 50 y 50, tibio. ...vas a la Casa Rosada sabiendo que es un hombre que está comprometido, que tiene un hijo y que la mujer está ahí nomás... Pero estabas teniendo una charla del chiste. Plata, por lo menos... Por lo menos, andate de otro lado para que la mujer no sufra tanta humillación. ¿Será que la única prueba que había era el video de Tamara? ¿Será que lo único que había era eso y sobre eso se montó toda la historia? ¿Será que existen todos los videos que se dicen? Pero si no los mostramos no podemos. Estamos en el aire, en un limbo. El problema de Tamara Petinato no es el almuerzo ni que le dijo te amo. El problema, Tamara, estimada Tamara, es que fuiste por lo menos tres veces a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta cuando estábamos todos encerrados sin poder ni siquiera velar a nuestros muertos. ¿Te acordás de ese momento? Y además, ella empieza diciendo que ver el video fue un golpe emocional para ella. Mirá. Fue un golpe emocional para todos los argentinos ver una mina borracha en el despacho presidencial con el presidente babeándose. Eso fue un golpe emocional para todos los argentinos. Nadie la obligó a ella a ir a la Casa Rosada. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que se siente en el sillón de Rivadavia. Alberto, por lo que yo entiendo, tenía un teléfono en la mano y la estaba grabando. Y ella voluntariamente se dejó grabar. Trascendió. Ese es el problema. Trascendió. ¿Y sabés por qué trascendió? Porque el mismo tipo que la grababa a Tamara parece ser que le pegaba a la esposa. Y el problema, insisto, que tiene Tamara en este momento es que ella durante mucho tiempo disfrutaba de estas cosas cuando le pasaba a otras personas. Y la verdad sí, nunca había pasado de ver un video de una chica frente al presidente de la nación sentada en el sillón de Rivadavia diciendo ¿me amás o no me amás? Sí, te amo pero te voy a mandar a matar porque soy presidenta. Genera más indignación porque Petit Nato mamá de un niño adolescente de 14 años aparece sentada en el sillón de Rivadavia y hace alusión a ver, del poder que tendría un presidente para matar. Y de más se está a decir en la Argentina que su chiste de humor negro nos remite a la dictadura. ¿Sabés a cuándo? Cuando el presidente de facto Jorge Rafael Videla se sentó allí en ese sillón y convalidó los secuestros la tortura y la muerte sin juicio previo y las desapariciones innumerables de cantidad de personas. Ustedes saben se dan cuenta cuál es el tono lo único criticable allí tiene que ver con el lugar el despacho presidencial el sillón de Rivadavia un símbolo de nuestra democracia que estaba allí bueno como una suerte de juego chichoneo medio extraño. Tamara Petit Nato otra vez en el ojo de la tormenta. Lo que más me gusta de todo es ver a los periodistas serios haciendo lam por todos los canales todo el tiempo analizando Tamara Petit Nato ahora seguimos les quiero convidar una exquisitez Tracens su dulce de leche de exportación hizo cobertura en el mejor chocolate hacen de Tracens un dulce momento inolvidable Tracens alfajor premium para tus mejores momentos Tracens un alfajor nacional con calidad de exportación tenés que darte el gusto de probarlos si no los probaste no sabés lo que es un buen alfajor Tracens alfajor premium para tus mejores momentos tenés muchas ganas de llegar a tu auto bueno ahora con los planes del Club San Jorge podés porque Malixa vení vení que te cuento las cuotas del Club San Jorge son muy accesibles podés adjudicar desde el primer mes y si querés no pagas más con Club San Jorge tenés tu Renault Sandero por 85 mil pesos mensuales y si salís adjudicado como me pasó a mí si querés no pagas más suscríbete ahorra y gana Club San Jorge con nosotros podés soñá soñá con todo lo que siempre quisiste conoce todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país Club San Jorge con nosotros podés Un corazón argentino late con más potencia potencia tus espacios con motores y bombas Cerveni contacta a tu distribuidor más cercano y súmate a nuestra red de beneficios Cerveni corazón argentino motor de la verdadera industria nacional Cerveni 80 años de calidad argentina motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables potencia tu espacio Cerveni potencia renovable ¿Sabías que el turrón Arcor es el snack que más te conviene es el turrón más rico y se vende a solo 250 pesos? Encontralo en todos los kioscos del país y en arcorencasa.com Bueno y hay un tema que va a explotar próximamente con más detalles que es otra de las amantes de Alberto que es Sofía Pachi sería amante amiga ex amiga de Fabiola esta chica era la confidente de Fabiola a su mano derecha la habían contratado obviamente como corresponde ¿qué te pasa? Me estoy enterando de todo con vos te estoy escuchando atentamente Nazarena hoy está sacada un nivel está perdiendo la voz escucha esto esta chica Pachi de la que se habló bastante era amiga de Fabiola Fabiola la pone como todo cuando llegan al gobierno asesora de no sé qué corno de comunicación de asistente personal genia del universo contratada y la pagábamos todos por supuesto antes de ese episodio de violencia que está relatado en la justicia hay una discusión entre el presidente y su mujer porque su mujer blanca a Alberto y le dice te estuviste tirando te le tiraste a Sofía te la querías garchar no sé qué bla 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 ahí se pudre todo bueno pasa la discusión obviamente están los episodios de violencia en el medio que son los denunciados pero después esta piba pasa a ser contratada por Alberto en la casa de gobierno con no sé qué cargo fantasma inventado y gente que conoce muy bien la interna me cuenta algunos detalles efectivamente Fabiola se pelea con Sofía Pachi porque descubre que ella se había encamado con Alberto ah de una Dios mío esto me llega por el entorno de Fabiola o sea es la palabra de Fabiola básicamente que no me la dice ella pero me la te lo manda a decir me la manda a decir por otra persona en ese momento Fabiola que no es ninguna santa enloquece la caga a gritos y puteadas todo esto en Olivo y la echa de su equipo de trabajo esto fue a mitad del 2021 antes de la publicación de la famosa foto de la fiesta de Olivos Sofía luego bancarse un año y medio de desprecios e insultos por parte de Fabiola todo 2020 mitad del 2021 lo que hace a modo de venganza además de acostarse con Alberto es entregar la foto de la fiesta de Olivos a Guadalupe ahora sí ¿no viste que la toalla le dijo de Alessandro Guadalupe Vázquez pero vos sos amiga de Sofía Pachi porque la primera ahí quedó algo raro ahí quedó algo raro bueno aparentemente esta piba habría sido igual está bien Guadalupe no tiene por qué decir la fuente no más vale más vale fue un primisión el que tuvo pero viene dicen que ella se quiso vengar todo viene de una venganza de cama que después se subestiman las amantes no tienen nada que ver con nada bueno gracias a un amante conocimos la fiesta de Olivos y ella estaba casada con el empresario taiwanés que le decíamos nosotros el chino sí Alberto a las semanas la retiene y de Olivos la pasa a trabajar a Casa Rosada porque tenía miedo que hable y cuente todo este escándalo esta es una de las que va a declarar por supuesto con esto ya se descubre quién entregó la foto y por qué Sofía la detesta Fabiola se odian así que ahora cuando se presente a declarar la va a liquidar en la justicia Sofía Pachi tuvo un gran crecimiento económico de la nada nunca trabajó de nada todos estos crecieron de la nada después ella estaba casada con el chino y vivían en las torres al río se separa con el chino se llevan bienes armónicos ella termina en otro departamento en las torres al río ahora se compró uno de pozo que el más barato sale un millón de dólares al lado de Selket que se llama Dela Alcorta o algo así que están entre un palo y tres millones se compró uno de pozo está viviendo en un barrio privado acaba de tener un bebé con otro tipo en cuestión una nena que se llama Isabela hace dos semanas en la Trinidad y dicen que ella con su declaración pretende vengarse peor de Fabiola pero nunca trabajó y tiene un nivel socioeconómico altísimo va a Miami tiene cuentas fuera de Estados Unidos pero ¿por qué se vengaría si el que la bateó al viejo es ella? claro porque ella la terminó la mala es ella ella la terminó rajando pero ¿cómo no la va a rajar si se acuesta con el marido? tuvo que seguir gateando porque la sacó al lado de ella seguramente que es monotributista seguramente tiene una pibia un emprendimiento uno de los emprendimientos de la pandemia era estar con el presidente como si vengaría Sofía Pachi de Fabiola y declarando peores cosas en contra de Fabiola y contando todas las cosas que hacía y le daba al lado de Fabiola el juicio es por violencia de Alberto pero pará era la confidente de Fabiola Fabiola también puede contar un montón de cosas de otra índole ¿y quién la pone de testigo en la causa? Ercolini la llama de testigo para no imputarla porque si vos la imputás no está obligada a declarar en su contra al ponerla de testigo es una buena cosa ese testimonio es relativo porque quizá comience a hablar y la tenga que suspender y ponerle un abogado de oficio pero primero la van a intentar meter de testigo porque lo primero que te preguntan en el juicio es si usted tiene algo en contra de tal y tal persona es un límite muy fino y cuando los testimonios vienen enmarcados con muchas emociones generalmente se dispara primero la acusación y hago una pregunta desde lo técnico desde lo legal Fabiola cuenta que Alberto le pegaba en el 2016 si Sofía Pachi más allá que se pelearon en el 2020 conocía toda la vida de Fabiola seguramente conocía estos episodios de violencia puede atestiguar a su favor en eso completamente además los hechos delictivos los delitos son completamente aislados pueden coexistir en un contexto o en un determinado transcurso de tiempo pero son independientes es decir lo que cometió Tamara Petinato mal que nos pese es una violación a la ley de restricción que imponía el propio Estado desde el 12 de marzo del 2020 eso es un delito independientemente de la parte por la galería la realidad es que ella cometió un delito no tendría que haber estado ahí después lo que puede decir Sofía Pachi y cuál es el grado de participación que ha tenido Fabiola respecto al ingreso de las personas ese favorecimiento también propone un escenario delictivo es decir cada vez nosotros vimos una foto de una fiesta pero eso no viva la Pepa ella viajaba todas las semanas a mis horas a ver la madre pero insisto esta gente sabe todo pero pará ¿por qué surgió? por la venganza claro de un amante de descubrir que había un amante en el medio porque después subestiman todo este tema pero también no puede negar que la golpeaban igual cuando hablás de Sofía Pachi los quichineristas no se enojan solamente cuando nombrás a la primera pero generalmente en el caso de la violencia de género es importante lo que pregunta Marisa todos pueden negar todos pueden decir no pasó pero hay especialistas psicólogos que peritan el testimonio de la víctima hoy habiendo tanta cantidad en general por eso hay especialistas hay baterías ¿cómo se determina si una mujer fue víctima o no de violencia de género? lo primero que encontrás es ausencia de prueba generalmente quien comete un delito en estas condiciones lo hace de una manera que no deje registro este dejó bueno pero vuelvo a repetir muchas mujeres han sido las que han disparado justamente por no haberle dado el acompañamiento necesario han disparado estos secretos en el chat en el chat le dice hace tres días que me estás pegando él en ningún momento le dice yo no te pegué nunca claro le dice bueno vení que me quiero suicidar que me estoy muriendo me falta el aire un psicópata eso es psicopatear a una mujer no tener a Tamara pero es más difícil de probarlo del 2006 lo primero que se plantea es por qué habría de mentir una persona en estas condiciones es lo primero que plantea la jujilla la foto es prueba se perita esa foto que apareció por supuesto que sí porque viste que muchos salieron así no está maquillada está trucada lo que pasa es que vos te podés manejar por un esquema de indicios pero los indicios tarde o temprano tienen que estar afincados en una prueba si vos tenés una foto con Fabiola golpeada pero después tenés un mensaje y una persona que dice sí sí yo escuché golpes escuché gritos todo eso había mucha gente en la Quinta de Olivos hay oficinas hay empleados además todos saben todos saben todo lo que pasa es que tienen un silencio sacramental imaginate maestranza de la Quinta de Olivos siguen trabajando ahí además son de carrera hay dos testimonios ahí que son importantes que son el de María Cantero que era la persona que recibe que era la secretaria de Alberto y la otra es la ministra de la mujer porque ahí hay una discusión muy fuerte respecto de si habló con ella o no también le puede caber una querella bueno ella es funcionaria pública ella no puede ocultar un delito claro complicado pero ahora esto es raro una cuerda que no termina nunca si hay una intención real de investigar igual esto va a estar 100 años con el que se no va a terminar nunca completamente ese es el gran problema del tiempo y la justicia el tiempo y la desazón que provoca en toda la sociedad que necesita la paz social a través de un sistema que diga che este se robó tanta guita listo preso o que la devuelva cuanto menos bueno todo eso no pasa quiero avisar que Marcelo Mazalelo se fue porque tenía un compromiso no es que desapareció no se impresionó cuando Cintia García dijo que metió las patas en el mar esa imagen lo impresionó ahí se retiró salió corriendo no lo le pedimos al aire porque estábamos con el informe ¿qué querías decir algo de Cintia García ya que la trajiste? no le preguntaría al mar como se sintió me pareció un planteo muy narcisista ¿dónde está Cerruti que era la vocera de Alberto? no apareció no ¿está en el mar como Cintia García? perfil bajo cuando les conviene el perfil bajo lo adoptan lo bueno que están saliendo en la luz los bienes no solamente vemos los golpes vemos los bienes que eso es lo que a mí más me interesa porque cuando Alberto le propone te doy tres palos es una confesión de un ilícito ¿de dónde lo sacó? ¿de dónde lo sacaste? yo veo tu historia personal en función de lo que ganaste mes a mes como presidente tres palos nos juntaste un amigo que le prestó bueno otro más había hay que investigar ese amigo también hay otra mentira de buenos amigos otra mentira interesante ahí es que se suponía que Alberto le daba una plata que recibía de la Universidad de La Rioja de España y que se la daba directamente a Fabiola pero la universidad dijo que ellos no le daban ni un peso a Alberto Fernández con lo cual ahí hay otra mentira digamos otra plata te recuerdo que él vive en un departamento que supone que no paga ni alquiler porque es de albistu de Pepito o sea todo construido sobre la nada no sabemos nada lo que pasó con Martín Isaurralde por ejemplo que quedó en la nada digo esto es lo que pasa que tarde o temprano tenemos que naturalizar porque nadie va a salir a la calle contra Martín Isaurralde y lamentablemente y espero que no pero porque en este caso queda trazada por un hecho de violencia de género que ahí sí nos atrapa un poco como sociedad decimos al presidente se le puede permitir todo absolutamente todo y no realmente no pero vamos a ver hasta qué punto la sociedad sale a exigir un emblema de justicia detrás de algo que nos viene marcando a todos la pandemia nos reconvirtió como personas acá me mandaron una foto de Gabriela Zarruti que yo la estaba buscando no sé porque me tiene bloqueado por supuesto de todos lados estuvo armando rompecabezas el fin de semana qué amorosa qué lúdica terapéutico sí, muy terapéutico y la cabeza le quedó rota así que es lógico que me rompecabezas y acá aparecieron apareció la ex ministra de las mujeres de género a Yelena Massina que presentó ante la justicia los chats con Fabiola Yannis y probó que la ex primera dama jamás le pasó las fotos con los golpes ni le pidió ayuda como manifestó en su denuncia estos son los chats con Fabiola Yannis donde se ven conversaciones sobre otras cuestiones me imagino que se van a peritar ambos teléfonos ¿no? completamente para saber si lo hizo o no además se lleva a ex funcionaria se la va a llamar como testigo esto no prueba absolutamente nada porque no necesariamente por ser la primera dama le tenés que ir contando a los ministros o a las ministras este me pega a lo mejor la llamó no le dejó un mensaje claro o la cruzó en algún lugar y se lo dijo hay que ver si este chat es calmado el relato que conocemos hasta acá de Fabiola Yannis era como que estaba secuestrada todo el tiempo quizás no fue vía chat sino cara a cara en algún acto pero bueno eso lo va a determinar la justicia hoy me pasó algo bastante extraño mientras estaba haciendo mi programa de streaming en Bondi en Ángel Responde lo invité a Beto Cacela para hablar de toda esta situación con Tamara porque es un panelista es bastante inusual que uno esté haciendo un programa y aparezcan videos de una panelista con un presidente e inclusive que sigan apareciendo en capítulos la relación creo que está quebrada entre Beto y Tamara de hecho vino al programa y empezó a contar lo que estaba pasando en ese momento esta mañana él decidió me dice porque acá en el canal nadie me da bola tengo que decidir las cosas yo no hay un gerente que se meta el viernes ya con el descargo que hizo como la yo lo vi cuando le molestó no y mismo el viernes es él yo lo entiendo porque él es el hace 20 años que tiene ese programa y es un éxito no te podés quedar pegado a eso porque la gente deja de verte es un programa familiar y te cancelan y él viste cuando le hablaba era medio esa ironía que maneja Beto se dice que sos una puta se dice que no van a ver el programa me preguntan si te voy a echar por esto no sé él sintió que era soberbia y que no pidió disculpas básicamente pero entonces decidió hoy decirle tomate unos días descansar refrescar la mente tomate un poco y después vemos bueno ella se dio por despedida me dice si yo me tengo que tomar unos días no hice nada no vengo más me doy para despedida no vengas más bueno la respuesta cuando vos decís eso es cuál no vengas más no vengas más la rajaron o renuncia Tamara Petinato vamos a ver lo que pasa vos yo cuento todo tal cual es como debe ser como debe ser podría que se puede moderar un poco algunas cuestiones pero hay que contar las cosas pero digamos como el viernes que vino ocho y media yo empiezo el programa ocho y cuarto pasadas leo productor ejecutivo me dice mirá lo que salió dame dos minutos para pensar dos minutos con Tamara que yo no sabía que estaba porque Tamara el día que viene y no viene no tenías registrado que ese día si estaba claro yo me entero de los que vienen cuando entro al estudio si porque vos tenés rotativo y veo los que están ese día no bueno espera porque veo veo el contenido espera gracias linda este tenela ahí pregúntale que quiere hacer si quiere hablar nosotros el video lo vamos a mostrar no puedo guardarlo obvio pregúntenle a Tamara si quiere hablar estaba en el camarín o sea nosotros haciendo el programa y Tamara ahí a 20 metros que yo me imagino que yo queada yo lo puedo entender vos en ese momento hablaste con Tamara o ella estaba en el camarín no es cierto que la llamó Alberto mientras estaba en el camarín creo que si a mi me dijo un productor del 9 la llamó Alberto y le dijo que Tamara lo puso en altavoz o sea lo que escucharon Beto estaba en el piso pero había gente que estaba cerca le dijo bueno hablá contá y decí que no pasó nada entre nosotros es lo que habría dicho Alberto no quiso hablar no quiso yo ese día no hablé después ahí viene una cosa que es opinable esa misma noche o al día siguiente vos mandás mensaje como conductor che como estás la persona que generó todo esto porque ella le gustó o no lo generó formando parte de eso dice che que cagada hoy no voy a laburar mañana no voy a laburar no tengo ninguna novedad que es ahí donde yo en el programa digo che yo no tengo ninguna novedad de Tamara porque me preguntaba a todo el mundo hablaste hablaste y dice bueno ahí que salieron indignados Beto que salió indignado no solo estoy explicando que yo no estoy hablando con Tamara ¿por qué no te dijo che Beto con la relación que tienen ustedes de años no sé cuántos años es el que trabaja con vos che Beto no voy a ir obviamente por lo que pasó Tamara es especial también te escribo en unos días no sé Tamara es especial ahora se me está planteando una duda yo tengo que escribirle o ella que mal que mal está en el medio de un quilombo inédito tiene que llamar al canal si quiere al conductor si tiene gana o por lo menos voy a faltar unos días tengo esta idea voy a ver cómo lo encaro voy a ver cómo contesto después de ponerle dos días me manda mensaje y me dice que bueno que iba a salir que iba a hablar que si quería que yo creo que te conté hace lo que quiera me da igual habla en Blender habla en la radio habla en la puerta de tu casa habla en un hospital o venía bendita a mí me da igual medio punto más medio punto menos no me suma nada hace lo que quiera lo que te haga bien a vos en el fondo te juro prefería que hable en otro lado y listo habla en el streaming habla en Blender que hace el sketch ese del descargo después si habla más largo entendido en las radios pasa que ahí no tenía interlocutor era más un monólogo lo que ella preguntó primer descargo pero el otro día sí habló en la radio en la radio viene a bendita el viernes el viernes que yo tengo digamos hay que tenés que un poco laburar como comunicador también para ser transparente con la gente yo tengo que por lo menos repreguntarle alguna cosa de que yo supongo que la gente es una curiosidad de la gente tampoco la puedo acribillar viste como un cuestionario de la KGB bueno pero no te da vergüenza no sé no puedo usar ese tono no es un juicio es una charla aparte es tu compañera no es una invitada tampoco yo creo y acá esto ya es mi opinión que tanto en su breve monólogo que graba el día anterior como la aparición de bendita yo le dije mandona que apareció como mandona como un poco soberbia soberbia yo puedo usar un tono la palabra disculpa no apareció no apareció evalúo porque acá viene la otra cosa primero la decisión no la podemos despedir no la podemos despedir o no la puedo despedir porque tengo que hablar en singular porque no es que nadie me acompañe la decisión tuya el canal el canal decide esto nada la otra la forma en que volvió la devolución que da ella el descargo que hace ella la forma del descargo yo percibo durante el mismo viernes a la noche y sobre todo el fin de semana que hay irritación la palabra es irritación por lo cual hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo me parece que Tamara debería tomarse un día ¿y le avisaron ya? sí me transmite me transmite el productor está hecha una furia dice que si le van a pedir unos días se da por despedida por lo cual como no tengo es más se lo dejé en audio porque como no tengo nada que ocultar a mi no me importa que viste si ya vimos todos los chats mostrános los chats es un audio ¿te mandó un audio? puteándote no, no, no yo le dije Beto le mandó mirá Tamara fue idea mía que te tomes unos días claro, te hiciste cargo como corresponde un poco y aparte de quién va a ser en los canales no hay idea claro yo necesito preservar un poco el clima del programa y después le dejo otro audio ahora si vos te considerás despedida si esto es conflicto yo no tengo problema me da lo mismo si vos te considerás despedida me da lo mismo Beto ya no se la fuma mal lo que pasa es que la traicionó o sea ella traicionó el programa le dan de comer hace muchos años primero soberbia mirá voy a faltar por todo este quilombo no, no, no pero vos cuando se descaptó el video me parece que si ella se hubiese hecho cargo desde el momento uno y no estaría en el camarín y se hubiese ido ese día del programa tendría que haber estado ahí enfrente todo eso que cuenta Beto pasaba ahí mientras estábamos haciendo el programa yo veía los mensajes que le escribía Tamara con esto de bla 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 después cambió en el aire cuando vio que Beto le dijo bueno si te considerás despedida anda yendo tenemos otros panelistas como pasa en toda la televisión no sé si te quiere decir anda ella después reculó habló con 25 mil portales con los que no hablo nunca con 825 mil panelistas también durante toda la tarde para aclarar esto que luego también puso en su Instagram aclaro que no renuncié a Bendita tampoco tengo planeado renunciar ni cerca de pensar en algo así en este momento no seas boluda pero ella cobra por bolo ahí no es que ella es contratada de Canal 9 hoy Beto me decía la situación del canal es muy precaria hay otros panelistas como Enzo por ejemplo Aguilar que está trabajando ahí y creo que nombró otro más que no me acuerdo quién era a Romy Escalora es verdad que vienen a bolo por actores y cobran 19 mil pesos en un taxi se le van 11 lucas me decía y esta ni siquiera avisa que 65 65 Callejón un lujo y esta gente por 19 lucas que lujo la nota vos ya lo tenías arreglado a Beto Casena de antes Beto como no está saliendo en vivo ahora como salía antes viene a grabar a Bondi entonces le dije vení a hablar un día conmigo pero la semana pasada habías hablado con él claro antes de que salga este tercer video ya estaba pautado que venga a hablar porque también decía no no se habla no se yo bueno nos llamamos bárbaros con Beto le aclaro a todo el mundo si no no hubiese venido hoy me hubiese tirado todas estas primicias que después salieron por todos los portales no lo hizo lo podría haber hecho en mente lo podría haber contado toda la noche generoso porque a la noche competís con él tal cual vino y hizo lo que le pareció que nos vamos a amigar con Beto no no te lo cruzas no 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 hola que tal tenemos nos firmamos un no se que podemos acercar y firmamos la paz la rendición igual lo van con la radio con estos temas aunque te odio te defiendas hablé estos días muy bien de Beto buen compañero es que la odio más a Tamara por eso no 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 cuando hay una verdad hay una verdad yo no trabajo de amiga Janina justa soy justa no trabajas de amiga como como Cayetina como Calabrón que fuerte que fuerte hoy no hablaba anda te vi ah hoy estuve en el programa de Mariana y bueno está en una situación no 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 la maten a Cayetina ahora que tiene que ver Cayetina yo me debo a la fidelidad de mis palabras ya sé que confiar en vos no te voy a contar nada puta no quiero que me cuenten nada igual que todo Dios mío siempre hay algo que uno no sabe los chanchullos del camarín ¿te imaginás? ay por favor que lo comparte conmigo yo si te agarran con las manos en la masa te das por renunciar a renunciar brava acá no renuncio porque yo acepto enseguida si ya sé vayan vayan que hay otras más baratas hay de 19 mil pesos yo no sabía es muy poco el bolo 19 mil pesos poco el bolo no lo digo en chistes a ver después bendita lo que te da es una posibilidad de que te contraten de otros lugares claro 19 lucas por día no es quita como pasa en muchos programas te gastan dos cafés pero por eso Beto está enojado con Canal 9 y aparte del bolo hay otra parte que no salió en esto porque fue una entrevista casi de una hora que él decía yo le pido al canal que le pague bien a mis panelistas porque somos el programa más exitoso del canal y además eso pasa por actores obviamente actores se queda con una comisión que no sé de cuánto es el 6% el 3% va para la OSA y el otro 3% va para la OSA la OSA es la obra social de actores es una OSA no es muy buena la obra social de actores y el otro 3% es para el sindicato para el sindicato sí ahora está todo como el culo está todo mal lo que me decía Beto también están muchos compañeros incómodos incómodos sí nueve palos los senadores unos amores pero todo esto sucede porque sacaron las pautas este problema viene por eso no bueno la tele se precarizó mucho en los últimos años no es culpa ni de la pauta ni de se va a otro lado la plata la pauta es Dios mío se apagaba todo el gobierno es una cosa terrible podríamos decir eso el canal 9 era un canal oficialista era muy importante la pauta ahora el viernes hubo otro momento incómodo que fue este gesto miren que se produjo en Bendita cuando aparece el mini Alberto igual para eso no estuvo bien si la querés bancar no le llevás eso sí no la estaban bancando tanto porque le tiraron al coso y ya nos va a hacer así pero es el tema del día es el tema de toda la semana cómo no lo van a poner al mini Alberto y bueno pero era iba a ser su descargo y bueno pero igualmente yo te pongo acá la mini enemiga cuando venís es muy borde pero no pero pará si vos traes una enemiga es un chiste pero acá es algo muy border porque estamos hablando ¿a quién le hacía Tamar a esto? era una producción a la producción porque Beto está más atrás no me parece que es a Beto no 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 y porque está mirando para allá y Beto está parado estaba parado de ese lado para que lo saque esto ¿qué es su fe? que lo amenaza de muerte al conductor esta no tiene límite la verdad es que está mirando hacia Beto tiene tips de mafiosa esto es muy de la presidenta que mata gente ahora tiene una auténtica peronista tiene un tema con matar Tamar con eso y con los villanos porque en su momento había subido y lo contaba en DDM una foto con Lagomarsino que dice mi villano favorito ahora dice que Alberto es un villano ahí también estaba psicopata algo en su interior la hizo sentir poderosa tiene el humor del padre el humor del padre bueno por eso te digo siniestro el padre siniestro se están metiendo en una de las cosas Beto y la tía apareció por ningún lado no sabes lo que es el twitter que odia que linda familia tenés el inconveniente de la causa que le decía al hermano por homicidio con lo cual matar tendría que haber sido por parte de ella algo mucho más cuidado en el mensaje aunque sea en broma pero no estaba dando un mensaje estaba pelotudeando con el tipo pero no está bueno decir eso no, no, no no, no la estaba grabando la estaba grabando la estaba pelotudeando en el despacho presidencial en el sillón de Rivadavia por el presidente de los argentinos y es el uso de un recurso público porque es horario laboral que bancamos nosotros para que un pajero se pajere con una pelotuda pero por un momento no pensó y si pasa algo con este video no lo pensó en algún momento que en bendita están todos en contra de Tamara menos Edith Armida hasta el director Edith Armida no Edith Armida es especial yo creo que le hicieron también todo esto para que se bajen yo si soy Beto después de 19 años de un programa exitoso andate a cagar claro porque te arruina la imagen del programa pero si es ella se hubiese sentado y me hubiese encarado de otro lado esto no estaría pasando eso es lo que decía Beto yo la anoté altanera se lo dije soberbia fue la palabra que no entendió que a mucha gente le molestó todo esto y no pudo pedir disculpas en ninguno de los 25 descargos que hizo el problema básico de ella que es más de una circunstancia no registra que es lo que la gente está sintiendo pero eso es de petinato viene de familia nunca registró todo lo que le pasaba porque ella encima que lo analizamos el discurso entero que dio en blenders hay una parte donde ella nos echa la culpa a nosotros de que estamos formando es verdad el comunicador es formador de opinión y que convencimos a la gente de que ella es todo esto el problema es que no es que yo me senté y dije tengo una primicia hay un video de esa pelotuda no la gente la vio no hace falta que nosotros contemos nada como la gente la vio la gente quiere bardearla encima en un momento dijo que la gente por la calle la apoya y la felicita está loca pasa que el negocio de la víctima nadie se lo quiere tardar porque es el más redituable de todos porque el culpable de todos es el otro siempre lo más fácil nunca tengo yo la culpa y aparte arrancó guionada me dicen puta justamente creo que no se puso en víctima si ella se ponía en víctima si ella confirma lo que dijo Guadalupe que el tipo la perseguía y se le aparecía en la cama pero no lo hizo claro por eso te digo no se puso en víctima porque no quiere asumir el víctimo ella se puso en víctima pero eligió mal el victimario porque ella buscó el victimario en el periodismo que es un disparate en los medios y en las redes sociales cuando ella trabajó de eso el problema de ella es que no no registró la irritación profunda de la gente no registró claro como ella iba a todos lados no tenía ningún problema lo de la pandemia le habrá parecido dos años igual es que cualquier otro o sea no registró el dolor de la gente me parece que oirían bastante a los cuetazos Cacela y Tamara porque si no en el medio podrían haber hablado no hubieran hablado a Cacela le molestó el abandono que nunca él dijo él dijo que no que hable donde quiera en la puerta de la casa en la radio porque ya estaba enojada no estaba cruzada es irónico y yo igual lo banco yo hubiera hecho exactamente lo mismo yo no sé si quiero quedar pegada yo las mato si hablan en otro lado obvio no venga como vas a estar en el camarín encerrada y no vas a estar en el piso charlémoslo ahora si les pasa algo no vayan no vuelvan si hablan en otro lado hay que pedir perdón lo que le decía a ella a todo el mundo lo que dice claro entonces no sé que se asombra tampoco tanto de avanzada que se asombra de lo mismo que Marixa vos me vas a traicionar de ya que estamos así con hoy tuviste una reunión en una empresa pero como sabés todo no perdón hoy dijo que te rajaba si tuve una reunión bastante interesante no porque es una reunión y me entero por otra gente no pero que le hacen una mega propuesta laboral pero vos le tenés que contar a del todo un llamado no porque esto fue simplemente un diálogo chachaca sos una traidora otra que Tamara escondedora yo que te diste el lugar de reina traigan a Tamara que estás en trabajo con lo que te queremos no pero no tiene hasta bien vestida te dije un día mira si es verdad no tiene nada que ver que traición no no es una traición vos tenés que llamar es así cada vez que alguien te llama para una reunión laboral le avisas a Ángel me llamó tal y voy a ir a hablar yo no sabía para qué iba ay que va a hacer una radio boludo a barrerla yo fui a escuchar fuiste a vender zapatos de llorama fui a escuchar ya sabemos que es una propuesta de radio fui a escuchar yo la voy a contar si no me la contó ya la voy a contar radio fui a escuchar a mi me llaman hoy a la mañana y me dicen Maric Zavali está acá en la radio está escuchando una propuesta laboral me llaman y me dicen queremos hablar con vos bueno en una de las radios más importantes de la Argentina en Radio 10 mira dice está acá Maric yo digo que fue invitada porque no me avisó que iba a invitar yo aviso si estoy invitada porque me dan permiso pero las reuniones también avisan las reuniones también avisan también hay que avisarle bueno no no eso no sabía tengo algo para comunicar otra otra traidora no mañana voy a movilizar no me das permiso lo pedís al aire no no Lizardo no Lizardo no voy no no bajate estás a tiempo que consigan me dicen quieren hablar con vos que vaya a Medina Flores bueno voy y escucho que te ofrecieron algo muy interesante vas a trabajar con el gato silvestre con Rial con lo único contá todo no después no ahora contame ya está ya me enteré por otro lado no porque todavía no hay nada definido simplemente fue una charla muy interesante vos estás enojada conmigo de que Capristo está en este programa porque yo no se odio ahora me traicionaste no yo no la odio yo la adoro no ella te odia ay por favor chicos por favor mañana viene Archimote Archimote lo podés traer a todas es tu programa por traidora por Dios no no soy traidora en tu programa de radio la vas a pasar mejor no soy traidora qué lástima que te vaya así del programa ay bueno qué lástima es a la noche el programa de radio las 8 de la noche de 8 a 10 te imaginás qué brava la gente bueno con quién con quién vas a trabajar con quién te ofrecer no sería un programa mío me encanta yo esperaba menos yo esperaba menos muy bien bueno nada qué sé yo y cómo se va a llamar cachaqueando no chicos fue una reunión ay perdón fue una reunión te obligan a poner el cuadro de Perón en el estudio o no ¿cómo? te obligan a poner el cuadro de Perón en el estudio claro no 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 cuidado con el rayo peronizadora y tenés cuidado Marixa la pingüina se va a llamar igual no no voy a hablar pero igual fue una reunión después te cuento no ya es tarde ya no me interesa no está enojado si querés ir andada como dijo Bess perfecto ah no y después cuando terminó la entrevista esto no lo conté Beto me dice ay tengo un audio de Tamara pero primero voy a dormir una siesta que me interesa más después lo escucho así que estaba furiosa cuando Beto se calienta se calienta te hace la cruz hay cosas que se disfrutan suavemente como un buen beso o como el irresistible Cunnington sabor suave una gaseoso con todo el sabor la frescura y la calidad de Cunnington en los sabores que más te gustan con la pomelo tónica naranja limón Cunnington sabor suave suavemente irresistible yo creo que a Malixa tendremos que ir blureando ya cada vez que aparece distorsionando su voz después se lo cree y se queda angustiada no, no te quedes angustiada recién angustiada te acabo de ver te vi para el programa después te iba a comentar hay whatsapp no, no, no hay cosas que hay que hablar personalmente pero igualmente fue una reunión se está borrando se borró pero igual es algo divina un peto como se ve hermoso salís bien cansado de sentir dificultad al tragar picazón y molestia como está feudales en la garganta ante los cambios de temperaturas llegaron los caramelos antibióticos fe cofar ayuda a calmar el dolor de garganta y las lesiones bucales el alivio que buscas viene en varios sabores mirá gritaste de la emoción tomaste frío cantaste sin parar y tu garganta no da más caramelos antibióticos fe cofar la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta somos fe cofar y Ariel te trae una oferta mayorista que si vivís en buenos aires no te podés perder llévate Ariel limpieza profunda de 3 litros a 5.299 pesos en los mejores mayoristas desde el 19 al 31 de agosto un ofertón para los que buscan la mejor oferta no te lo pierdas gracias caro si querés vender oro alaja brillantes y reloj que sea precio internacional joyería Richardi compra oro 18 kilates hasta 131 mil pesos el gramo y si es una alaja pueden hasta duplicar su precio están en avenida alvear 1572 recoleta Richardi desde mi absoluta confianza y el único que paga su alaja por alaja recordá 4815 1547 o por whatsapp al 11 25 20 25 20 avenida alvear 1572 recoleta Richardi tu joyero de confianza para vender bien alajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en avenida alvear 1572 recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza los buenos datos se comparten por eso les quiero contar que el pouch de Nutrilong 4 la marca de leche infantil más recomendada por pediatras tiene un precio por kilo más conveniente porque rinde 48 vasitos a menos de 800 cada uno pero vale y compartí este Nutrilong 4 vos también este invierno recercando un local Simons ingresa en la tienda online con tu tarjeta Visa para disfrutar hasta 55% en medidas Queen y King Size en 12 cuotas sin interés sumale solo con Visa en 10% extra nunca fue tan fácil descansar en primera clase ¿qué estás esperando? los sueños son inspiración ahora ¿existe el sueño perfecto? con Beautyrest de Simons soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible Simons descansa en primera clase hablamos mucho de Tamara de Fabiola ¿qué va a pasar con Alberto? ¿puede salir a la calle? no no nunca más no estos días no está saliendo a la calle de hecho va la gente al departamento le llevan al perro le llevan comida pero es un muerto político por fin está encerrado sí pero es un muerto político por lo pronto pero además socialmente es una persona repudiada tiene la marca más alta de imagen negativa que alguna vez llegó un político argentino y tenía la más alta de positiva en su momento 80% lo que habla de que mucha de la gente que ahora lo repudia en su momento pensó que era un estadista extraordinario ahora este fin de semana que no es el caso de nosotros no es otro caso jamás voté peronismo lo sospechaba se lo vio a Macri muy contento con Julián Aguada con su suegro en el teatro ahí lo estábamos viendo Moldáquil hizo un par de chistes a Aguada Padere por las camperas de Cuero y todo ese cuento y el tipo estaba ahí lo más tranquilo Mauricio y no pasó nada no, no hay una distancia ahí muy importante hay mucha gente que lo detesta tiene una imagen negativa bastante alta y pagó las entradas me contaba Moldáquil eso dijo Moldáquil que había pagado las entradas inusual todo pero es una persona que puede ir al teatro no es poca cosa parece Uruguay pero digo este símbolo en el medio de todo sí sí, sí fue muy notorio fue potente todo el mundo lo comentó por supuesto que si va a otro tipo de recitales probablemente lo puteen de arriba abajo pero es un tipo que puede salir a la calle le mando un beso grande a la mamá de Chano a Marina que nos ve todas las noches estuve viendo a Chano el fin de semana un bombazo agregó una función más para los que quieran ir en noviembre así que un beso a Marina y a Chano también que estuve hablando y por suerte está muy bien está muy bien sobre el escenario después de todo lo que le pasó con su salud estaría bueno decirle a la FIP ahora que están saltando los bienes de Sofía Pachi yo pensé que se le quería mandar la FIP a Chano Sofía Pachi Fabiola Alberto ya que están saltando los bienes en realidad ahí la FIP tendría que mandarle el sabueso porque si no voy a pensar que al final el perro de puto es el de la FIP mándenle el sabueso el quilombo que hicieron con Balcarce y ahora se sentaba cualquiera en ese sillón era el hermano de Juliana es el hermano Juliana el papá dije el papá en la confusión de todos los quilombos que tengo y el apuro que tenemos porque tenemos 125 penetrés todavía para cumplir te pegó Fátima Matilda uy cómo tu enemiga Fátima volvió al llano ahora ya que no es primera dama volvió a contestarte pobre querés decirle algo no qué voy a decir ya bastante condena tiene dijo que atrasás atrasás con razón un poco tiene razón estoy hablando yo y no te quiero mirar mucho porque esos aros que tenés hacen daño ocular así que no te voy a mirar a vos lo voy a mirar a Ángel y le voy a responder a Fátima por suerte no a ver ella qué problema tiene que elige mal lo que se pone eso se llama en el idioma en el que yo trabajo mal gusto pero también es un combo pero para vos vale también eso porque la verdad eso es un combo de pararse mal de elegir malos colores de escotes de malos géneros y eso le da como resultado la imagen que tiene Matilda Traza y los que critican como ella también porque cuando la gente se mete en estas cuestiones puede generar problemas si la persona no está bien por suerte como ella pero sabés qué pasa cada vez que me nombra vendo entradas y gano seguidores tiene razón pero soy una mega influencia a mí cada vez que me nombra o me dice que estoy mal vestida gano seguidores la gente me aplaude porque se ve que lo que ella critica no es para ella personal sino critica a las demás porque bastante y si eso hacen los críticos critican a otros como los críticos de arte uno tiene que dar el ejemplo como los críticos de cine uno tiene que dar el ejemplo si no te gusta no tenés idea de lo que es un crítico no me parece no sabés lo que es un crítico no me parece no te gusta el crítico no, no la otra vez que me criticó de arriba abajo que estaba con el vestido de playa con los borsegos por acá era un horror mucho peor y la tolerita de domadora que la sacaste bueno, eso es tendencia tendencia en Europa igual no, no, no mira quién me defiende mira, pero es que es verdad me llama una amiga mía si vos la odias a Matilda pero cuando hay que defender hay que defender pero la odia más a Capristo además es que me odia más a mí yo la quiero a María acá es una carrera de odio claro me llama una amiga mía que se dedica también a esto acá defendimos a cáncer el otro día imagínate y me dijo tendencia pura lo que tiene puesto Matilda en este momento lo que pasa es que todavía no llegó a la Argentina Matilda atrás es arcaico, precario dinosaurico tiró Fátima y habrá querido decir otra cosa no quiso le salió dinosaurico que esa palabra no existe habló en el exterior jurásico podría haber dicho que era un poquito mejor más distinguida la palabra tenemos nota con Maglietti hablando de la incomodidad con Tamara en el programa de la salida de cómo viene todo en Bendita Ale ¿cómo andás? primero bienvenida a los martifierros digital gracias muchas gracias ¿estas te gustan? sí me gusta me gusta ponerme linda ropa me gusta es de público conocimiento el conflicto de Tamara Petinato más allá de todo Alberto Fernández que renunció no renunció ¿qué sabes vos? mirá bueno ustedes estaban ahí así que ustedes saben más que yo porque yo me enteré lo que vi por las redes no sé nada más que eso y tampoco hablé con mis compañeros de Bendita todavía así que estoy así mirá que te ascendió que Beto está enojado bueno vos lo conocés bastante a Beto por lo hubieras hace muchos años él con estas cuestiones ¿se enoja? mirá la verdad es que no no lo vi a él como para decirte si está enojado o no pero Beto es un tipo súper copado que siempre tiene la palabra justo en el momento justo para lo justo por eso es como si quizás yo siempre buscaría la palabra para preguntarle qué hacer o sea cómo manejarme qué hacer en el momento por eso no lo vi como para decirte si está enojado o no bueno ahí estaba la palabra de Malieti que no lo vio todavía tengo que confirmar el elenco del Cantando 24 que ya está confirmado confirmado ahora lo voy a decir pero antes tu estilo es único tu ropa también vestite como quieras Solo Skip tiene toda la tecnología para mantener tu ropa como nueva por más tiempo y ahora con sus nuevas fórmulas vas a poder darle un extra power de cuidado Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes y Skip Power Oxi mantiene los colores blancos supremos uses el que uses Solo Skip cuida el poder de tu ropa la conductora la conductora del Cantando 20-24 ya tiene su primer conflicto conductora conductora solo una solo ella va a conducir Tamara Petinato no pero podría podría ser no sé si conducir Milet está bien arriba pero va a quedar matada a los participantes Milet Dios no lo paga si Milet conduce el Cantando renuncio América es una buena conductora no voy de panelista a lo de Beto es una buena conductora no contestaste seguí disfrutando la mejor diversión junto a Beto en tu sitio de apuestas online sponsor de Boca y Racing el único con más de 60 años de trayectoria en todo el mundo con jackpots exclusivos que reparten millones de pesos casino en vivo y las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo no lo dudes juega responsablemente en Betson tu sitio de apuestas online alguna gente poco informada dijo está cerca pero no está confirmada no está cerca no es que está a 10 cuadras ya llegó ya llegó y está adentro Paula Chávez conductora cantando 20-24 nuestra amiga Matilda yo aplaudí sola pero porque la amo se lo merece que mala yo no aplaudí Capristo no va a cantar entonces yo no puedo cantar está descartada no no y con Paula conductora menos todavía y el primer le mando un beso grande a Paula la va a romper seguramente pegadito a nosotros va a debutar el 16 de septiembre el cantando 20-24 en la pantalla de América yo le decía que Tinelli no iba a conseguir que yo tampoco era Paula estaban cerrando el contrato y ya está cerrado qué lindo lo llamaron a Pedro Alfonso claro para que cante para que sí que dijo que no que no por eso te digo son dos conchudos estos dos bienvenida Paula a América bienvenida queríamos decir porque va a tiene un proyecto en Canal 3 Pedro ¿qué va a hacer? programa de creo que entretenimientos creo que de juegos producido por Nacho Viale muy bueno son amigos ellos qué lindo las caras de ángel son hermosas ahora voy por el jurado ahora me voy a encargar del jurado hay mucho programa de entretenimiento en el 3 es como una tómbola demasiado están llamando otras cosas pero bueno para seguir disfrutando de la vida no lo pienses dos veces vacunate contra Neumocococovid 19 virus sincicial respiratorio y gripe informate en triple www.savesave.org barra com la salud no se juega jugar es parte de la vida pero cuidado con la salud no se juega no lo pienses dos veces para ganar salud vacunate contra Neumococco COVID-19 virus sincicial respiratorio y gripe vacunate es un mensaje de la sociedad argentina de vacunología y epidemiología jurado del cantando obvio Marcelo Polino perfecto genial me gusta Polino adentro obvio es un clásico tiene que estar Marcelo estuvo en todos los todos los cantando y algunos bailando también Oscar Mediavillo también número 2 claro sabe mucho confirmado son número 1 adentro bien el problema es la otra mitad del jurado una cantante una cantante seguro complicado a ver ya está cerrado Moria no fue no va de jurado y Milet no iba a estar Moria afuera del jurado podemos confirmar Moria afuera del jurado la llamaron no nada si si la llamaron la llamaron la llamaron y dijo que no que no quiere ser jurado es verdad que Milet va a ser jurado me pongo a llorar ahora sabías que para cuidar tus articulaciones es clave elegir el colágeno con mayor bio de disponibilidad elegí Curflex que utiliza una tecnología de extracción única que maximiza la absorción del colágeno el movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes cartílagos articulaciones y huesos nuevo Curflex triple acción colágeno UC2 ácido hialurónico y calcio flexibilidad resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata Artrostop T caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación Artrostop T caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio no gastes de más en una caja de comprimidos con solo 700 pesos el sobrecito de Artrostop te caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites buscas incrementar o recuperar tu masa muscular potenciar tu entrenamiento con 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio y L-arginina 102 y Sport BCAA tu entrenamiento al máximo conectar con la actividad física activa lo mejor de vos nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales magnesio L-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular 102 Sport tu entrenamiento al máximo la otra mitad del jurado yo le dije llamen a Marixa pero me dijeron no es traidora va a reuniones de radio y no te avisa así que la descartaron a Marixa Bali más traidores fueron conmigo yo no no estamos hablando de ese equipo vos si me has traicionado pero de ese equipo yo no traiciono confirmada en el jurado atención Perú la primera dama de la empresa Milet María Milet Figueroa ¿a quién le gusta? a mí me gusta también a mí me gusta le va a dar yo cerralo ay salga la boca hay un montón de gente que una feña te va a dar pongan a Agostini en su momento estuvo Guillermina pongan a Caire pero en su momento estuvo Guillermina porque no puede estar Guillermina que pasen Guillermina es otra cosa está muy bien Guillermina era madre de algunos hijos por lo menos era madre pero hay que ser considerada como su pareja me parece muy bien ¿qué? no, no se da la boca por pareja en la vejez considera a sus parejas que las ponen no como a otras que no las consideran cuando la puso a Guillermina se separaron y bueno para mí Marcelo la quiere echar está buscando la excusa para limpiar a Milet ¿quién es la otra confirmada? y acá viene un problema grave ¿por qué? es una persona yo creo que sorda básicamente ¿sorda para el barrio? ¿sorda para el jurado? no vine tranquilo pensaron en Graciela Alfano primero que también es sorda pero como está millonaria paseando por el mundo con su novio no está al alcance está bien entonces convocaron y está confirmado para el jurado el cantando 2024 y usted me va a decir ¿qué tiene que ver esta persona con el cantando? porque es bailarín ¿quién? si es bailarín Flavio Mendoza pero si no canta no es un cantante pero yo me voy a parar me gusta más él que Milet toda la vida pero que sabe de cantar pero es un tipo que es coreógrafo que es de show que es un showman sí parece cualquier cosa también no podemos criticar alguien nos tiene que gustar y para mí va a estar malísimo vamos a combatir al cantar ¿no vendría bien un cantante? no, Flavio va a ser el más malo de los jurados un cantante no vendría bien que haya bueno, está Oscar Mediavilla que se te sabe ¿qué cantante? bueno, y además el cantando va a tener va a tener bar va a tener bar me gusta ¿y quién será el bar? el bar con cantantes de verdad no como los del jurado no como los sordos igual los van a enguñar Polina les va a decir que los conozco gracias Darling Sports por la nueva colección Otoño gracias a los invitados por haber venido gracias a los tres muchas gracias hasta la próxima nos vamos mañana a las 8 estamos de vuelta chau